Y en otro orden informativo, los vecinos de El Milagro se vieron afectados esta mañana por el paro de buses. Lo que queremos es que nos saquen a esos carros para ya poder volver a trabajar en paz y no alterar el pasaje. Nosotros no es de extorsión ni de nada. El único problema que tenemos es entre las cooperativas Florida, Bipasa y Plumitax. Que tenemos demasiado carro aquí en la circulación de El Milagro. Y la verdad ya no estamos haciendo pasaje porque todos andamos juntos. Todos los carros, tenemos varios carros que no son ni de aquí. Vienen de otras rutas, como de la ruta EGA, de la primera de julio. Incluso hasta nos metieron unos de la malla. Entonces aquí tenemos nosotros el listado de todos los carros que están de más. Y lo que queremos es que nos saquen a esos carros para ya poder volver a trabajar en paz y no alterar el pasaje. El ingreso de otras empresas de buses a El Milagro fue lo que ocasionó el paro del servicio en el lugar. Afectando a cientos de personas que tuvieron que abordar transportes alternos. Pagando entre 5 y 10 quetzales de pasaje. E incluso caminar por el puente del caminero para poder llegar a sus diferentes destinos. Los conductores inconformes piden que se saque de circulación los buses que aseguran están de más. De lo contrario, seguirán con las medidas de hecho. Y a nosotros siempre nos exigen una cuenta. Los dueños siempre nos exigen una cuenta. Y a ellos no les importa cuánto carro ande de más. Entonces lo que queremos nosotros es llegar a una cuerda de que se saquen los carros. Definitivamente de que se saquen los carros porque estamos siendo perjudicados todos. Todos, ¿no? Si es seguir de mañana el paro, lo vamos a seguir hasta que se arreglen las cosas.